¡Hola! Yo lo traigo bien Igual alguna vez me pasará Le digo, oye, ¿puedo grabar esto qué tal? Y me dicen, que a mí que me cuentas, grábalo Igual me pasa, pero bueno Hay que crearnos nuestra carrera O sea, puedes hacer exhibición O sea, tu propio juego, entrenar Y carrera Yo voy a hacer mi carrera y mi historia Y pues os invito a que vosotros Hagáis la vuestra Y pues bueno, este juego tiene como varios De WWE, que es una empresa que supongo Que lo conoceréis, pero tiene como varias ¿Sabes? Una más fuerte, otra pues Más de espectáculo, otra de más Con pistolas y cosas, yo que sé No sé, ¿vale? Segundo, me voy a poner en Generate University, o sea O sea, el último de abajo O sea, ahí es donde yo le puedo poner la edad Y muchas cosas En aquí, pues, en Generate University Pues no, en el Invert Universe Pues no te dejan hacer casi nada Yo le pongo en el medio Y bueno Madre mía, qué cara Bueno, a ver Tiene 44 años Yo no soy tan viejo, por favor Yo no soy tan viejo Ahí lo llevas Crack, un joven Nombre, claramente mi nombre Crack, un joven Eh, Crack, un joven Eh, Crack, un joven Sombre, un metro Yo lo quiero más alto ¿Sabes? O sea A ver, y esa cara no puede tener Oh, mira Me deja ponerle puntos A ver De agilidad Le voy a poner todos al 60 Y después Ya le añado Alguno más que otro Bueno De agilidad Eh, ya está O sea ¿Eh? Vale, a ver No sé qué es esto La verdad Esa cara no me gusta Ay Se parece a Randy Orton Bueno Eh Exit O sea, ya está Comenzamos Publicidad engañosa Yo bajo el volumen Ah, no Que ya está Ya lo quité Vale No vais a oír nada Y pues bueno A ver Espero que se me oiga bien Y también que la música No esté muy alto Si es que lo escucháis Pues bueno Empezamos en el Wrestling School Este vídeo Es un baser Muy, muy corto Y pues bueno Aquí vamos a empezar Nuestra historia Vamos a hacer Nuestra primera partida Para dar la impresión De que somos Unos pros de la vida Como somos en verdad Vale, a ver Este, este pardelita ¿Qué me va a hacer? A ver Le voy a contar Unas cositas Al crack A ver, a ver Ya me contaron Que hay muchos botones Posiblemente ya conocéis Este juego Estoy muy nervioso La verdad Vale, vale, vale Que bien Por favor Le están gozando Mira Me choco En ahí En ahí Esto lo hago yo Esto lo estoy controlando Lo veis en ahí A ver Vale, perfecto Y dirás ¿Sabes inglés? Un poquito No O sea Me dijeron que O sea Si tomo una mala decisión Puede acabar directamente Con mi carrera Y eso pues será Que me va a echar del juego Y me va a poner Pues al menú inicial Y eso va a ser Pues que hemos Hasta ahí ha llegado Nuestra carrera Puede ser Porque hemos tomado Un mal camino Porque somos viejos Cosa pues que Ahí va Le he dado al árbitro Lo siento mucho A ver ¿Qué quiere este crack? Uy Ahí lo llevas Mira, mira Esto va a ser Muy típico ahora Uh Le he dado duro Ven aquí crack Vale El road rise Ese No sé Como se dice en inglés Pero bueno Viene a ser que O sea No le puedo hacer Ningún pin O ninguna llave Pues cuando está En las cuerdas Vale O sea Pero si esto Es que está muy Ya muy Está muy malo Ya Pues no Yo quiero que quiere Quiere palo Quiere palo Vale A ver Crack Tú fuera Yo me chuleo Aquí Mira Mira Como me toco La barbilla Ahí con mi barba Por favor Lo estáis gozando O sea Este juego Es muy completo La verdad O sea No me va con lag Nada O sea Os lo recomiendo Pero que entro Es que Me teme Madre mía Como me temen ya Voy a marcar historia En el wrestling O sea Vale a ver Ven aquí crack Y pues bueno Esta serie Claramente va a tardar Mucho En acabarse Y pues bueno Yo me he dado Unas metas O sea Ya lo he jugado Claramente Pero o sea Nunca en cámara Y me siento raro Y pues bueno Claramente Me he planeado Unas metas Vale Y si llego A esas metas Pues se va a acabar Pues la historia Y pues posiblemente Se haga una segunda temporada No se sabe Buah El wrestling En tu móvil Te voy a dar duro Ven aquí Vale No, no, no Me está haciendo una llave Me está haciendo una llave Ahora nada ¿Qué me vas a hacer? Este Vale Cansa mucho La verdad Porque le tengo que dar Al botón así Muchas veces Y pues cansa Vale Ahora ya no O sea Vale O sea Es muy complicado Hacer esto Lo veréis Porque cada botón Pues se ilumina Como más Pues me cuesta mucho O sea Hay que apretar Muchas cositas Vale Está muy bien Le voy a dar Sí, sí Ah Pues no El árbitro Que está comprado Así Así no se puede jugar Vale Vale Me pongo a este lado Y Lo Vale Cuenta 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 Uno Dos Vale Vale Yo tengo que decir la verdad Para que nos vamos a mentir Yo soy un poquito tramposo Seguro no me deja utilizarlo ¿Veis? Ahí me pone Donutit O sea No puedes utilizarlo Por eso lo tiro Dentro del careto Ven aquí Crack Vale Ahora sí Uno Dos Tres Gane, 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 gane Hemos marcado huella ya La música La música ahí Lo peta A ver Esto viene de ser Como un poco La revista La revista Dicen Ha ganado Soy un pro Ahí nos da Ha empeorado El pobre Y tienen contrato Bueno Yo voy perdiendo dinero Empiezo con diez mil A ver Cómo voy a acabar Ya Ya quiero conseguir yo Ese contrato De Tres mil Mil quinientos Cero Así como no chicos Oh Mi primer contrato Cuidado Cuidado Cracks A ver Ya No, no, no Ahora no me eches Quiero negociar No sé qué estoy haciendo No, te aumento Te aumento Ahí lo llevas ¿Qué? Dime qué quieres seguir negociando No Ya la No puede ser Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Y chao chao